Ánimo, sigamos avanzando con los guapanquitos sabrosos A manera de esencia de Rida y Pueblo Ánimo, me fui, me fui por el río Mayo Echenle bonito muchachos, ¡Ánimo! ¡Y qué bonito eres, Sonora! ¡Ya tú sabes! ¡Curo Bregón, Sonora! ¡Saludos, Ánimo! Me fui por el río Mayo Por Basuncob y Zaguaray Voy de Ejito a Quirisco Pa' preguntarte cómo están Me fui por San Pedro Viejo Con el Chujua y el Salindrán Y allá por el Cintabaro Con mis amigos fui a tomar ¡Qué bonitos pues! Con ti yo crecí, aprendí el dialecto Que en el buen París Yo soy mi Bacobampo No podré vivir A salar en el Zay Ay, tú no sabes, lloré Ay, pobrecita María Y a ti vos, di guaseguá A salar en el Zay Ay, tú no sabes, lloré Ay, pobrecita María Y a ti vos, di guaseguá ¡Y sigue, sigue! ¡Sabrosito, Nibón! Pa' ser parte de mi infancia En Pascuntona y el Dieciséis Y allá en el 77 Con los gitano me fue muy bien Me puso en ella casita Toda la gente lo sabe bien A una mujer bonita Que nunca, nunca Yo olvidaré Voy para Maciaca Y lo vuelvo a ver Tengo a mis llávaros Donde yo canté Tengo hasta Bambito Yo me enamoré De una linda Maya Que no olvidaré A salar en el Zay Ay, tú no sabes, lloré Ay, pobrecita María Y a ti vos, di guaseguá A salar en el Zay Ay, tú no sabes, lloré Ay, pobrecita María Y a ti vos, di guaseguá Y a ti vos, di guaseguá Y sonando bonito somos Esténcial Ñas del Pueblo Ahí no más A salen y a salen, a tu rosa y llorén A la pobrecita María que ativo, igua, cegua A salen y a salen, a tu rosa y llorén A la pobrecita María que ativo, igua, cegua A salen y a salen y a salen A salen y a salen y a salen